2 sí sí es el tiempo que se refiere para que el padre que te dio el colegio y que consejos estarían a los tres hijos quiero presentar a los diez a tres a cuatro personas que nos acompañan La luna estudia en la Universidad de San Agustín, la mejor universidad del país que ha hecho la Universidad de San Agustín, considerado a nivel educativo, que de repente es lo mejor usted. Aquí el joven delgado estudia en la Universidad de San Agustín, es una de las más competitivas a nivel del sur, porque es una gente que tiene una asignación. El joven Álvaro, que estudia en la Universidad de San Agustín, es tuquilo, medicina, y el joven de la Universidad de San Agustín, que se ha abanderado esta promoción durante el periodo que se ha puesto, y estudia en la Universidad de San Agustín. Yo quiero que ellos, que tenemos letras, tenemos ciencia, tenemos medicina, para que ustedes tengan una idea de lo que se va a desarrollar. A las tres preguntas iguales que hicimos en el quinto año. Adelante, doctor. Bueno, chicos, me gustaría decirles que, bueno, ante todo, estoy en la Universidad Tecnológica del Perú, estudio, gestión y alta dirección, como sabrán, en letras. Y déjenme decirles que la exigencia de la universidad es muy fuerte. A veces acá nos quejamos por una tarea que nos dejen de más, pero allá te pueden dar no solo una lectura, sino varias, y de un día para el otro. Y no solamente tienen que leerlas, sino también analizarlas y utilizar bastante lo que es el ejercicio crítico. Y un último consejo que le podría dar es que sean siempre participativos, que estén en una actividad, en otra, que organizen su tiempo, porque eso es muy valorado en la universidad. Y créanme, se le va a ayudar para salir del montón. En cuanto a las cosas que tienen colegios, sí, como ustedes que saben, el colegio tiene un nivel muy alto, los profesores se esfuerzan bastante, siempre están y nos dicen, chicos, estudien, háganlo. Allá es diferente, es otro mundo, no hay profesores que te den estudio, es cosa tuya. Si tú quieres, estudies, y si tú quieres, no lo haces. Pero eso sí, el único perjudicado o beneficiado vas a ser tú. Allá no va a haber un profesor que te diga, o que te den un jalón de orejas si es necesario para que reacciones. Allá el docente no le interesa si estudies o no. Es decisión tuya. Mantengan el nivel. Y si es posible, aumentenlo. Estudien e infórmense bastante. ¿Crees tú que el colegio te dio las bases suficientes? Sí. Yo creo que sí, porque el nivel que tenemos es muy bueno y allá me ha servido bastante. Por ejemplo, en matemática estoy en cuarto puesto de sesenta y tantos alumnos, que yo creo que son muy buenos porque es el nivel nacional. Y la base que me ha dado el colegio es muy buena, así que chicos, aprovechenlo y saquen el juego de los centros. Muy bien. Tienes que organizar tu tiempo, tienes que ser autónomo, tienes que ser responsable. Allá llegué a la universidad, y el profesor te da los programas de los exámenes. Y dice, examen hay tal día, tal día, desde el final día hasta el sexto mes que tenía el semestre. Y durante el semestre no te recuerda que hay fecha de examen. Entonces tú llegas un día, por ejemplo, y hay examen y no te acordaste. Entonces yo te dije al principio del semestre, entonces el problema, si lo das bien o si lo das mal. Y ni qué decir que fueran temas generales, sino que había cosas de energía del país de Chile, sobre cuánto basaba la energía y tuve que montarme eso y varias cosas de términos, todo. El nivel que da el colegio acá es demasiado bueno, en serio. O sea, si alguien está pensando en un ensayado o en un universidad, yo creo que la barroca. Tienen que aprovechar el colegio, tienen que aprovechar física, matemática, química. El colegio les va a dar las armas suficientes para que ustedes puedan ir a un universidad e ingresen con toda la normalidad y para que se mantengan. No digo que el colegio les va a solucionar los cinco años de carrera, pero por lo menos tienen que ayudar en los primeros doce meses o trece meses para que lo puedan pasar normal. Y ya, con esa base que tienen de acá del colegio, pueden ir aprendiendo todo lo que les van a enseñar los catedráticos. Los catedráticos no son nada como los profesores. Los catedráticos hacen de robar, nunca les van a dar el secreto. O sea, son profesores, son profesionales. Les está dando el secreto de su carrera y el tema de su competencia después. Te escucho aquí con el lado. Yo estudié en el día electrónica en la Universidad de San Agustín de la equipa. Y aquí en el colegio tenía un nivel muy alto. Yo particularmente no necesité ir a ninguna academia para ingresar a la universidad. Sabiendo que la Universidad de San Agustín es muy, muy complicada. Hay un montón de gente, en mi caso fueron 400 alumnos que se presentaron y era el examen ordinario. Incluso había gente mayor que yo, que quizá iba a estudiar una segunda carrera y eran 400 o 400 personas y solamente había 19 vacantes. Ingresé en el cuarto puesto y solamente por mi cuesta. Yo no necesité ir a la academia ni ningún tipo de institución preuniversitaria. Aquí en el colegio les damos una base tal que no necesitamos ese tipo de educación. Nosotros solos. Ustedes pueden. Solamente tómense con seriedad del colegio, los cursos. Aprovechen porque ya después, una vez que salgan del colegio, ustedes van a decir a dónde voy, qué hago, dónde me preparo. Porque se van a quedar en la luna, quizá. Porque ya no tienen, el profesor Kelfert que va a estar enseñando hoy en los sábados, que queda, no sé, saltando tiempo para ustedes. Y la universidad, pues, es una cosa muy distinta. Hay que tener, hay que ser muy, hay que tener mucha disposición, distribución del tiempo, hay que ser autodidactas, que es lo que uno debe investigar, profundizar los temas uno solo. Porque los profesores solamente te dan una cara, dos caras de teoría, o le explican solamente unas cosas en la pizarra y ya eso es todo. Porque aquí en el cumbo de Tarnas tenemos cosas que muchos colegios no tienen. Pero esta dificultad que ustedes hacen aquí, que el profesor les deja trabajos, ejercicios difíciles, a veces nos quejamos y decimos, muy difícil, que por qué nosotros no necesitamos tanto, tanto matemática, física. Eso es lo que nos diferencia a nosotros y a otros colegios que no hacen. Y que simplemente a los profesores, tú les puedes pagar y ya, te dan la nota y contar qué aprecio el trimestre. Y así, la verdad que ustedes, eh, simplemente sacan el jugo. Cada uno lee en su cuenta y depende de eso, profesor va, viene, hace la clase, te pregunta, ¿Tú verás si respondes o no respondes? Y el de su computadora te registra y nada más. Y bueno... Tu experiencia, digamos, me gustó que encontraste en otra sección sobre tu vida en la Universidad de de la Católica Santa María de Arequipa y ingresé a segundo puesto en lo que es formación de química. Pero no era mi vocación y decidí estudiar más y bueno, hasta que se me presentó este, esta oportunidad en Tujillo, la cambeché, ingresé a esta universidad y ahora estoy en el segundo ciclo. Y bueno, estoy aprovechando todo lo que era al máximo y bueno, si o si me consejo sería que aprovechen todo lo que están acá, lean lo importante, así, así el curso o otros cursos que no, ustedes dicen que no sirven, pero la verdad es que todo sirve acá, nada es en vano. Y lo único importante ahí, lo que es la tarea en medicina, es leer diario, porque si no leemos diarios, si no lees, no lo puedes aprobar y bueno. También lo importante es el trabajo en equipo, la organización y otras cosas más. Tienen que saber, saber relacionarse con todos y cada uno tiene que saber apuntar a todos. Que bien muchachos, profesor, pase por aquí. Yo quiero primeramente, y quise que esto se grave, como una, agradecerles, primero por su cercanía, sus aportes, hacernos saber si estamos por bien o por buen o mal camino. Esto es una evaluación que nos hacemos nosotros, chicos, profesores, en general, sobre lo que realmente hacen con esta síndrome. A veces, chicos, de todas las personas gastamos en ustedes. Los testimonios reales, de gente que está caminando, son los que de repente pueden hacer cambiar la forma de pensar en ustedes. Yo les agradezco, no saben cuánto, los exhorto a seguir adelante porque recién están ustedes empezando la carrera. Los quiero ver terminar, porque una cosa es pasar, viene lo más complicado, los primeros hijos de la gente son un poco sencillos y ya nuestro especialidad va a ser mucho más sencillo.